Bueno, ya me encuentro aquí en Doha, Qatar. Hoy 42 grados de temperatura. Ya estoy totalmente bronceado. Miren, conservando la gorra porque si no estaría peor. Claro, ya estamos de noche. Ya bajó la temperatura, pero igual es una cosa impresionante. Muy hermoso realmente Doha, Qatar. Hemos venido para lo que va a ser el repechaje entre Perú y Australia. Y bueno, estoy rojo realmente, estoy volviéndome loco aquí. Ustedes no pueden verlo ni sentirlo obviamente, pero el calor es sofocante. Esto es una cosa que no se puede, ¿cómo decirlo? No se puede describir creo yo porque es una cosa enorme. Bueno, estoy aquí. Habíamos un monumento a un dedo, miren. No es broma, miren, está así. Bueno, muy bonito acá Doha. Son nuestros primeros instantes aquí en la capital de Qatar. Y nos hemos encontrado con muchos peruanos obviamente. Muchos, muchos compatriotas. Que han llegado hasta aquí, hasta este hermoso país. Para conocer un poco de lo que es Doha. Aquí, en el medio oriente, ¿no? Del Asia, ¿no? Una cosa realmente como para recordar toda la vida, ¿no? Y nos gusta mucho Doha. Nos gusta bastante. Entonces, estoy en una calle bastante concurrida, por lo que veo. Miren, encontré unos camellitos. Bueno, son figuras, obviamente. No son camellos reales, ¿no? Tengo unos camellitos. A ver si los ven. Ahí está. Yo amo Qatar. Hay un par de souvenirs. Es justo lo que estoy buscando también. Ya voy a comprar, obviamente, ¿no? Como siempre hago en cada viaje que realizo. Después de tiempo, vuelvo a los viajes. Y esta vez vinimos a Qatar. Un niño me golpeó ahora con su bicicleta pequeña. No hay problema, no hay problema. Muy bonito Qatar. Realmente impresionante. Y acá uno la pasa bastante bien. Bueno, es un mercado propicio para comprar souvenirs. Ahí vemos atrás la bandera de Qatar. La pueden apreciar ahí. Atrás mío, la bandera de Qatar. Bueno, voy a regresar. Y espero volver dentro de un rato por aquí. Para hacer la compra de un par de souvenirs. Que tanto quiero. ¿Ok? Me gusta mucho esta ciudad, realmente. Esto es Doha, Qatar. Se la recomiendo. Visítenla cuando puedan. Doha, Qatar. Es un lugar VIP. Real. Acá vemos un hincha peruano, miren. Un compadre, ¿te ves? ¿De dónde has venido, hermano? Desde Lima. Desde Lima. Para ver el repechaje, imagino. Como todo. Claro. Primero hice escala en Barcelona para ver el avistoso. Y ahí me vine para acá. Pero nos estamos en todos sitios. Ustedes lo pueden ver ahí. Por supuesto. Por supuesto para el día lunes. Yo creo que ganamos 2 a 0. 2 a 0. Arriba Perú. Arriba Perú. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Que te sigas diciendo. Ahí está bien. El hombre peruano también como nosotros. Como le digo, estamos en todos lados. No me creen, miren. Aquí hay otro peruano. Miren, atrás mío. En ese pueblo con el hermoso escuelo de Perú. ¿De qué parte vienes, hermanito? Long Island, New York. Long Island, New York. Aquí va ya en el 2.000 lunes. Realmente sensacional. ¿Cuál es el score para el lunes? 2 a 0. 2 a 0. ¿Cuál es de quién? Bueno, La Padula y Canello. ¿Cuál es La Padula y Carrillo? ¿Se animan los dos juntos? ¿Son arriba y Crubo? Por supuesto. A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Arriba Perú, carajo. Ahí están nuestros compatriotas. Que les vaya bonito. Dios los bendiga. Para ti también, hermano. Miren, los compatriotas ahí contentos. Todos aquí. Expectantes por el partido de Perú. Del próximo lunes. Para enfrentar a Australia. Estos no son peruanos, por si acaso. Estos son árabes. Que quiere hacerse pasar por peruanos. ¡Oh, Perú! ¿De dónde ha venido mi hermano? Perú, Perú. Qué bonito tu peruan. Ah, ¿ya no hay? ¿No? Gracias. ¿De qué parte de Perú han venido? Tan Chamayo. ¡Tan Chamayo! Vaya, vaya. ¿Cuál es el score para el día lunes? 3 a 0. 3 a 0. ¿Cuánto te ha costado? 45. 45. ¿Qué tal le están pasando aquí? De maravilla. Se pasa chévere, ¿no? Pero el calor es fuertísimo, ¿no? Bueno, pues son... Son los gajes del viaje. Ok, muchachos. No nos molesto más que yo me lo he vendido, ¿ok? Gracias. Nos vemos seguramente mañana en el banderazo. Sí, señor. Cuídense, muchachos. Bien, ahí están más peruanos. A ver que uno no les miente, ¿no? Estamos en todos lados. Y ustedes lo han visto, ¿eh? Peruanos están en todas partes. Esto es sensacional realmente. Y, como lo dije, estamos pasando sensacional estos momentos aquí en Doha, Qatar. Y, como siempre, voy a buscar una imagen característica para despedir el vídeo por este momento. No estamos en la capital de Qatar, en Doha. Voy a ir un poquito más allá y con esto ya termino este vídeo. Sensacional realmente, ¿no? Sensacional. Bien, nos vemos y nos oyamos. Esto es Doha, Qatar. Nos vemos.